¡Hola, hola! Soy Padre Adam, saludándote con un gran beso y mucho, mucho amor. Siempre mucho, mucho amor, porque de eso se trata. No saber que alguien nos ama, sino sentir que alguien nos ama. Y yo sé que ustedes sienten que yo los amo. Y al sentir que yo los amo, están sintiendo que Dios los ama. Porque Dios no es una idea flotando ahí. Dios es una persona. La Santísima Trinidad son tres personas, no tres ideas. Y el amor de Dios se saborea, se siente a través de las personas. Jamás se me va a olvidar estando en la jornada mundial de los jóvenes con mi paisano, mi gran paisano, Juan Pablo II. Y todos los jóvenes gritando alocados, Juan Pablo II, ¡te amamos! John Paul II, ¡we love you! ¡Gasten su inglés ahorita! Y Juan Pablo II, ya un viejito de más de ochenta años, casi no pudiendo ni hablar, volteó hacia todos nosotros y con una mirada de tanta ternura y amor, Juan Pablo II miró a todos nosotros y nos dijo, ¡no! John Paul II, ¡he loves you! Juan Pablo II, ¡él los ama a ustedes! Juan Pablo II te ama a ti. Los jóvenes salimos de esas jornadas mundiales, no acordándonos de la teología o del catequesis o de lo que sea que nos enseñaron. No, yo no me acuerdo de nada de lo que hablaban allá, pero me acuerdo de que Juan Pablo II me ama. Juan Pablo II, ¡te amamos! 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 Esto, tienes que hacer esto. No estás haciendo bien. ¿Acaso tu hijo es un bruto? ¿O tu esposo es un bruto? Todos saben si están haciendo bien o mal. Hay una voz adentro de cada persona que se llama la conciencia. Que te dice si estás haciendo bien o mal. Tus hijos saben. Pero si vas a andar bien duro encima de ellos. No, tienes que ir a misa. Tienes que hacer esto. Tienes esto. Tienes que rezar. Se van a desconectar. Van a decir, no quiero nada que ver con esto. Tu trabajo principal es cerrar el pico. Cierra la trompa. Cierra el hocico. Y asegúrate que estén conectados a ti. Porque al estar conectados a ti. Tener contacto contigo. Tienen contacto con Cristo. Porque tú eres el cuerpo de Cristo. Y mientras que estén conectados a ti. Están conectados al cuerpo de Cristo. A la iglesia. No están desconectados. Ustedes piensan. Dicen. Ay, padre. Mis hijos dejaron la iglesia. Mientras que no te dejen a ti. No han dejado la iglesia. ¿Estás entendiendo? Y no han dejado a Cristo. Y eso significa que todo va a estar bien. En sus vidas de ellos. Agárrate eso. Solo deben de salir buenas palabras de tu boca. Hay que decir las buenas cosas que los hombres tienen que escuchar. Por eso, de mi boca, ¿qué sale siempre? Mucho, mucho amor. Los bendigo siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Los amo mucho, ¿no? Y ámense, ¿ah? Unos a otros, dijo Cristo. Como yo los he amado. Mua.